Vamos a grabar Que es lo que trae adentro Un colchón comprado con los señores Que los venden en las camionetas A ver que tal sale Unas tijeras las trajiste No Ponla a esa bolsa de plástico Para ponerlo al revés Estíganla Según su marca mediocre Y ahorita está bien chido Sí, está bien chingón Estaba mejor este Nomás es la tapita La que según está mejor No, pero el tuyo sí está morrido ¿Qué? A ver ¡Ay, ya le quitaron eso! Está chingoncísimo Está perrón este jefa ¡Qué poca madre! Se veía bien chido, ¿no? A ver, jálole jefa No inventes Que son colchones buenos, mira Es ortopédico Ortopédico Oye, es la más porquería que pudieron Mira No, tu boca madre me cae No, vean los restos Ni siquiera sacudieron en el pinche Mira 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 Martínez Y huele a puros miados Siquiera que él no huele a miados Vean un chingo de tierra Fue el que ni siquiera engrafaron nada Por eso también se les hizo así Finísimo Es un colchón Finísimo Finísima Que venden los de las camionetas Sacados de agencia No, este es mejor que el tuyo Decía el señor es Es de los Ili Y que no vía la marca Todavía estaba mejor este Mira Sirve para brincar Te van a roper Y este todavía estaba mejor Y porque no se sentía mucho Pero pues aún así Mira Cómo está todo doblado Ya de ahí Es que ya no sirven Porque todos los restos Ya están vestidos Ya no Pero no Es pura basura Le meten Y al menos aquí le rellenaron Bueno Ahí nomás Para que Para que ya no compren Con esos güeyes Porque mira Mil barotes Salió bien Un culero Hay esponjas todavía ¿Ya viste? Sí Mira todavía Le acomodaron mejor que al tuyo Eran los hoyos Le pusieron No manches Huele como a perro ¿No? Huele a... No Yo me hubiera muerto Con esta madre Sí, en serio Que sí Vi todo roto Qué poca De verdad Mil barotes Menciona cuánto te costó La madre Mil barotes Es que huele horrible Mil... Huele como a perro Pinche scotchet Lo único bonito Es la tapita ¿No? Lo que te cobran Mil pesos Te costó esto No Por esta Pagaste mil pesos Mil cien Ah, mil cien Pagaste por esto Muchas gracias No No